¿Quién es Brian Mayer? El traje de personas, el trapero, el trapero, el traje humano. ¿Y antes de todo esto cómo era tu vida? Cabrón, pero yo sé que la inteligencia artificial esa nunca va a sacar los ponchos que ellos sacan. No, que me mame el bicho. Pero cada vez ponen la voz menos grada que sí. Brian Mayer... No hace gracia porque es como recién levantado. Otra se rey, él está metiendo, me han hablado de él, lo he escuchado. ¿Cuándo va a salir Triste Remi? Pues Mueli y Balboni. Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos con Brian Mayer, con Brian Mayer, es un activo. El traje de personas, el trapero, el trapero, el traje humano. Mi jogante, el minor, el traje que camina, el traje que respira. Hostia, eso son las pautas, ¿no? Me ha puesto la gente al día fuerte, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a dar vueltas por aquí en el carro. Ahora mismo estamos en Madrid, hay que ubicar a la gente, hay que ubicar a la gente. Aunque tú ya lo has ubicado, lo has pegado en la introducción. Me muevo el cinturón. Sí, póntelo, póntelo. Tengo que decir que me gusta mucho el outfit que lleva, eso de los anillos por encima de los guantes. Tienes que tener caché, eso no lo puede llevar cualquiera. Sí, no, tú sabes, flow de barrio, pero pijo. Sí, es verdad, eso es como flow Paris Hilton, pero de barrio, ¿no? No, Paris Hilton no. No, pero me refiero así, exclusivo, elegante. Exacto, sí, exacto, exacto, por ahí sí. Por ahí sí, vale, vale. Nada, antes de nada, porfa, vamos a decirle a la gente que se suscriba al canal, porque una entrevista de Brian Mayer no se ve todos los días, porque tú me has dicho antes que esto es exclusivo. Claro, papi, yo no hago entrevistas con nadie, en verdad, menos con los que son, en verdad. Aquí en España yo creo que he hecho como dos entrevistas nada más y fue ahora en este viaje, pero es la tercera o el segundo. Bien, ¿no te gusta mucho hablar, no te gusta hablar? Lo que pasa es que tú sabes que, en verdad, a veces uno le da el break a algunos reporteros o poscateros. Como carajo se llame. Entrevistadores, exacto, y lo que hacen es ponerte a divariar, ¿me entiendes? Que quieren hacer las entrevistas, que quieren hacerse los chistosos, ¿me entiendes? Por irse viral o por coger un like, ya tú sabes, yo prefiero, en verdad, no hablar, o sea, no hablar, no entiendes, no darles ni el espacio, ¿me entiendes? Por eso es que como que me cuido de las entrevistas y eso, pero por hablar no, yo cuando hablo, entiendes, hablo como es. A fuego a la lata, ¿no? Exacto. Vale, para ubicar a la gente, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo le explicaría a la gente quién es Brian Maya? ¿Con quién está Maraimu? El minor es el que pegó el trap, una de las caras del trap, papi. Empecé a cantar a los 16, los 16, 17, por ahí, el que es fanático mío sabe. ¿A los 16? El que no, pues para que sepa. A los 16 escribí mi primera canción que se llama Esclava. Que lo que gaste 400 millones. Sí, y la gente la pegó y ahí fue que me hicieron artista, el público en Puerto Rico, primero que nada. Los primeros en darme el apoyo fueron los de la isla. Después brincamos para acá, para España, para, tú sabes, para toda Latinoamérica. Pero empecé a cantarla a los 16, 17, por ahí. Estaba en la escuela todavía, papi, ya tú sabes. Y seguimos dándole... Poca gente puede decir que en su primera canción tiene tantos millones, ¿no? Sí. Porque tú pasaste de ser un chaval que estaba en la escuela, un chico normal y corriente, a mundial. Sí. O sea, no hubo un proceso, ¿no? El proceso fue después. O sea, pasaste de nada a todo en un segundo, ¿no? El proceso me tocó después y ya con la carrera mía encima, como bien dices, ¿entiendes? Y fue un poquito, sabes, que a lo mejor tú, como me lo preguntaste, es como que nadie ha hecho eso, ¿me entiendes? De la primera canción a los 16. Yo, sinceramente, como yo lo veo por tu parte, pasaste de que para llamar y no existía a estar colaborando con los más pegados del mundo de un día para otro. O sea, no hubo, no hubo proceso. Sí, pero que es lo que te digo, al ser todo tan rápido de un día para otro, pues el proceso es bien necesario, ¿me entiendes? Para el éxito de cualquier cosa, cualquier persona que se dedique a hacer, ¿me entiendes?, cualquier tipo de cosas. El proceso es bien importante, ¿me entiendes? Y cuando hice la canción de Esclava, pues no tuve, en ese momento no tenía experiencia, ¿me entiendes? Que no tenía... La visión empresarial que tienes ahora. O sea, no tenía ni la mínima idea de que el tema se iba a pegar, que yo iba a ser artista, ¿me entiendes? Nada de eso, eso fue una canción que hice por, ¿me entiendes?, por vacilar, por quiquear con el corillo, como hicimos allá en PR. Y luego de que se da todo esto, de que la canción de Esclava se empieza a... A viralizar. A viralizar, brother, pues ahí, ¿me entiendes?, digo, puñetas, ¿sabes? Soy un artista allá, que la gente me estaba diciendo Brian Mayer por ahí, por primera vez en la escuela y todo eso. Y pues ahí como que entré, ¿sabes?, entré en el proceso, ¿me entiendes?, que le ha tocado a mucho pasar antes de pegarse, ¿me entiendes? Pues para mí fue un poco, ¿me entiendes?, complicado. Fue, ¿sabes?, fue cabrón que le di en el, ¿sabes?, le di en el punto con la primera canción que hice. Pero también se me, ¿me entiendes?, fue un poco complicado después poder seguir llevando mi carrera y poder seguir... Porque pusiste el listón muy alto desde el minuto cero. Sí, ¿me entiendes?, porque, ¿sabes?, estuvo... Metiste el triple sobre la bocina. Está cabrón, ¿me entiendes?, y después, ¿cómo tú vas a hacer?, ¿me entiendes? Y, ¿sabes?, gracias a Dios y a la capacidad que me ha dado, ¿me entiendes?, la inteligencia mía de saber moverme, de crecer, ¿me entiendes? Porque, papi, ¿sabes?, no todo el mundo que se pegue tan chamaquito, ¿me entiendes?, y sin proceso, ¿sabes?, y cantando de la calle. No se te fue de la cabeza, no se te fue de la cabeza. O sea, tú tienes que tener los pies en la tierra y, ¿entiendes?, la mente en el cielo, papi. Que, ya tú sabes, el proceso es bien importante. Y estuve, ¿me entiendes?, supe manejarlo, supe manejarlo, y gracias a Dios y al público. Papi, estamos ahí, estamos vigentes todavía en el 2024, hasta el 2016, por ahí. ¿Y cómo te afectó psicológicamente, tío?, tan pequeño ese proceso, o sea, ¿no te volviste loco?, ¿no te empezaste a gastar dinero en tonterías?, ¿no te creíste una superestrella?, ¿cómo te afectó eso? En verdad, en parte, sí. Pasaste de nada, Michael Jackson, en cuatro horas. Sí, bien cabrón, en verdad, fue algo que al principio, ¿sabes?, me llevó un poco a asimilarlo, porque estuvo, ¿me entiendes?, estuvo cabrón. Y, ¿sabes?, ¿sabes?, que es lo que tú dices, un chamaquito de la escuela, ¿me entiendes?, a hacerle ese éxito como lo ha sido la canción de Esclava, como lo fue la canción de Esclava, pues, ¿sabes?, tuve que… Que aprendes sobre la marcha. Tuve que aprender y tuve que cometer mis errores, ¿me entiendes?, ¿sabes?, muchas veces… Exacto, ¿me entiendes?, por la ignorancia y qué sé yo, y tuve varios problemas, ¿me entiendes?, y, pues, con el tiempo y, y… O sea, la, la vida, ¿me entiendes?, uno va, uno va madurando y va, va mejorando, o sea, esas, esas cositas que, que a lo mejor antes uno no veía mal, ¿me entiendes?, Con el tiempo, después tú dices, diablo, estaba en un viaje, estaba haciendo esto, lo que otro, puñeta, diablo, esta cabrón, no puedo imaginar así, ¿me entiendes?, no puedo hablarle a la, a fulano así, ¿me entiendes?, Pero antes tú dirías, súper fronteoso, ¿no?, en plan de… Sí, no, ¿sabes?, uno, uno a veces, cuando está en ese proceso empezando, ¿sabes?, tú estás en la, entiendes?, la tuya, en la de que, papi, tienes el mundo en las manos, tú vas flotando, ahí vas volando, entiendes, no vas a respetar a nadie, ya, tú sabes, Pero, ¿sabes?, uno va, uno va madurando y creciendo, el fronteo siempre va, ¿me entiendes?, uno siempre va a frontear, porque tú sabes, pero… Es de eso tratar, ¿no?, pues, es, exacto, porque eso es parte ya de la cultura de, ¿entiendes?, del track, pero… Es lo que te digo, o sea, uno se tiene que saber manejar y… y he aprendido, ¿me entiendes?, a saber manejar. Es verdad, en esa época, cuando tú pegaste con el track, pegaste el track y todo el rollo, como que a la misma vez estaban en Argentina, ¿no?, Bueno, eso fue después, Argentina vino después, creo yo, ¿no? Sí… En verdad, no sé bien, no sé bien el año en que ellos… Lo pegaron, pero… Exacto, pero ellos también tenían un movimiento por allá que se estaba creando y estaban rompiendo… El Duki, el Kea… Sí… Porque cuando tú empezaste en el track, ¿con quién te estabas echando el pulso, como quien dice en PR? ¿Ya estaba por ahí Bad Bunny o todavía no había salido? Sabiste como que hacía la pan, ¿no? Cuando… Sí… No, Bad Bunny salió… Salió par de meses después… Él… Él… Estaba más o menos… Estábamos más o menos ahí todos, ¿sabes? En el meneo, ¿me entiendes? En Anuel por ahí también… Exacto, sí, estábamos ahí grabando y tirando par de canciones… Para el SoundCloud, esa era la página que… Sí… Que estaba bien pegada para ese tiempo, así… Todos los chamaquitos nuevos… Ese era el Spotify… Exacto, sacábamos las canciones por ahí… Y la gente… Ya tú sabes… Nos… Nos tenía en verdad… O sea… Nos tenía… O sea… Nos tenía en la mira ya… En verdad… El público de Puerto Rico… O sea… Es bien difícil… Y… Desde que empezó todo este movimiento… La gente rápido… Como que… Le llamó la atención, ¿me entiendes? Como era algo nuevo… ¿Sabes? Todos los detratos… Todos los exponentes… Como cada uno tenía su… Su esencia… Hablando… ¿Entiendes? De la calle… Hablabais súper, súper calle, ¿no? Sí, papi… Sacando a pasear los rifles… Ahí… Pero la calle está fuerte… Ha ido pa' perra… Sí, sí, ha ido dos veces… Está por San Juan… Está en La Perla… Está en Arecibo… Con Cyborg… Un amigo mío… Está allí… Ya tú sabes… Cuando vayas para allá… La orden… Por favor… Voy a ir dentro de tres semanas… Ya te avisaré… Y antes de todo esto… ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Se te daba bien el colegio? ¿Se te daba mal? ¿Tú estabas en la calle todo el día? ¿Tú qué es lo que hacías? Antes de sacar clave… En verdad… Yo estaba… Yo estaba en la escuela… Estaba intentando… En verdad… Echar pa'lante… Estudiar… No me gustaba mucho… ¿Se te daba? No era muy bueno en la… En la escuela… Pero… No era que la dejé… ¿Me entiendes? Nunca dejé la escuela… Terminé mis estudios… Terminé hasta grado 12… Nunca fui a la universidad… Pero… Mi vida era normal… Brother… Un chamaquito normal… Estaba en la escuela… Jugaba baloncesto… ¿Viste eso? Empecé a… A bregar con la marihuana… Empecé a fumar… Empecé a venderla… Eh… Después… ¿Sabes? Con otras cosas… Ahí mismo… Todo fue bien rápido… Exacto… Sí… Fue como un… Yo estuve como un año… Bregando con… Con cosas de la calle… Y eso… Y ahí mismo… Hice la canción de esclava… Mundial… Y ya tú sabes… Sí… Cambió toda la vuelta… Un chamaquito normal… Papi del barrio… Del barrio… Hablando de que te gusta el básquet… Para que tú veas… Que yo te tengo bien estudiado… He visto que hace poco… Tú estabas jugando al básquet… Con tus amigos ahí… Flow, Lebron, Jane… Tan tranquilo… Y todos los fans ahí… Que no dejaban jugar… Ryan Baja Baloncesto… Ah… Eso es lo… Eso es lo malo… De la fama… Que tú quieres estar jugando ahí… Los dribbling… Los triples… Las cosas… Y no te dejan tranquilo… Sí… En verdad… A veces… Yo vi tu cara… Y tu cara era de… Oye… Quería ir aquí ya… Pero en verdad… Es que es como todo… O sea… Todo el mundo… Así sea artista… No sea artista… Necesita como que… Tener su espacio… Solo… ¿Me entiendes? O sea… Uno que es artista… Pues… Sabe y está consciente… De que… En todos lados… Hay probabilidad… De que… Vayan a ver fanáticos… Y eso… Pero yo creo que… Siempre y cuando… Los fanáticos… Se le acerquen a uno… Con respeto… Con… ¿Sabes? Con… Sí… Con respeto… Con humildad… Con respeto… Pues… Se puede llevar la situación… ¿Me entiendes? Porque si… O sea… Si estoy en un sitio… Que estoy haciendo algo… No es lo mismo… Un concierto… ¿Me entiendes? Claro… Haciendo tu día a día… Exacto… Pues… Ahí es diferente… Y hay fanáticos que… O sea… Que no… No respetan eso… Sí… Que uno se cree que el artista… Es un mono de feria… Exacto… Sí… Tienen que… Que dar… O sea… Ese respeto… Y ese espacio… Hablando de Puerto Rico… ¿Cuál es la playa… Que tú recomiendas de Puerto Rico? A mí que yo voy a ir ahora… O el rincón… Que digas tú… Mira… Tienes que ir aquí obligado… En verdad… Todas están buenas… Tienes que ir… Tienes que ir… Mala mía… Tienes que ir a Palomino… Palomino está… Está buena… Una… Es como una islita… Que está cerca de Puerto Rico… Como cinco minutos… En… En el bote… O en… O en… O en una… Una isla exclusiva… Aquí por ahí… Es una… Es una islita… Es una islita… Que está bien cerca de PR… Ahí mismo… La gente va mucho a esa playa… Esa es de la… De las… De las mejores playas que hay… Hay otra que… Que se llama… Este… Diantre… Está como por Lajas… La Palguera por allá… Esa área también buena… Me dijiste Rincón… Hay un… Hay un pueblo que se llama Rincón… Que la playa está… Bien bonita también… En verdad Puerto Rico… Como está rodeado de playa… Pues… Puedes ir para… Cualquier esquina… Y vas a ver una playa… Que… Que está buena… Ya… ¿Por qué todo el mundo quiere… En Puerto Rico… Grabar un EP contigo? Eso me han dicho por ahí… Me han dicho… Hay varios contactos… Que la gente está loca… Que quieren grabar… Viste… Es que en verdad… O sea… Se quieren meter para el estudio… Yo trabajo con cojones… Me entiendes… Saben que yo le meto… O sea… Al estudio… A las barras… Saben que… Que… Que yo me… Me enmero… Me entiendes… En hacer… Mi trabajo… No sé… Puede ser… Por eso… Porque saben que… Que sabes… Que conmigo… Me entiendes… Hay… 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 Se me ha tenido que forzar… Se me ha tenido que forzar… No, no… Que… Que me gusta… Trabajar bien… Me entiendes… Que… Me gusta ser certero… Con los temas… Entiendes… Que no… O sea… Que no… O sea… Que no… O barras… Por rimarlas… Por rellenar… O sea… Yo soy bien… Entiendes… Al cuello… Sí… Ahí… Con las barras… Trato de sacar lo mejor que pueda… Entiendes… Todo el tiempo… Si no… Pues no salgo en la canción… Claro… Tú normalmente… Tu… Manera de componer… Lo que… Lo haces todo en el estudio… O tú haces como mucha gente… Que tiene el documento en el móvil… Y va apuntando barras… Cabronas… Y después las enlaza… Y dices tú… Aquí tengo yo un palo fuerte… Si… Si… Más o menos… Algo así… Yo voy… Ahora mismo… Voy… Hablando aquí contigo… Y voy… Voy mirando… Siempre estoy buscando… Alguna palabra… Exacto… Alguna palabra… Y… Es cuestión de eso… De mantener… Es como todo… O sea… Cuando tú te mantienes en práctica… Pues… Vas perfeccionando… ¿Me entiendes? Te vas perfeccionando… Yo me mantengo en práctica… De la música… Del estudio… De la escritura… De las barras… ¿Entiendes? De todo eso… Casi diario… ¿Me entiendes? Yo le meto al estudio… Casi diario… Casi todos los días… Estoy en el estudio… Estoy maquinando… Buscando… Barra… O sea… Es un maquineo… ¿Me entiendes? Que… Que ya… Ya estoy acostumbrado… O sea… Yo paso mucho tiempo… Fuera del estudio… Algo… Y… Tengo que andar con mi equipo… De grabar… Porque… O sea… No puedo pasarle una semana… Entiendes… O dos… Sin… Aunque sea… Meterme al estudio… Y sacar una idea… O algo… ¿Hay algún artista así… Que te haya sorprendido… En el estudio… Que haya dicho… Increíble como se pone… Escribe… O graba la primera… Porque tú sabes… Yo estoy muchas veces… En el estudio… Y a algunos… Que le cuesta mucho… Y a otros… Que dice… El cabrón… Este ha grabado la primera… Esto… Si… Si… No hay muchos… Hay muchos… En verdad… Nengo flow… Saludos al brother… Nengo está duro… Nengo… Si… 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 Dispara de una… Si… Dispara de una… Y el Chencho Corleone… También… ¿Cómo sabes? El Chencho… No usa ni autotune… El Chencho Corleone… Está… Está burlado también… Cuando lo escuché cantando… Por primera vez… Ahí en el estudio… Le dije… El diablo cabrón… Te escuchas… Te escuchas… Igualito… El brother también… Saludos a Chencho… Que es de los míos… El Chencho… Recuerdo que en su día… Pegó… Pero ahora que está individual… Le está pegando el doble… Yo creo… Es una locura… No, Chencho… Es leyenda… En verdad… Yo lo respeto… Lo aprecio mucho… Y en PR… Lo quieren mucho también… Es de la… Es de… ¿Tú alguna vez estás obsesionada con los views? De sacar algo… Yo creo que al final… Los artistas también dependen de eso… Pero… Que tú sacas un vídeo… Y dices tú… Mierda… No ha ido como yo pensaba… Pero después otro que tú… No confías mucho… Explotas… O sea… Te vuelves loco… Con los views… Así mismo… Por eso es que en verdad… Yo solté eso en banda… Yo hago música… Que me guste… Que me llene… Que yo… Sienta que… La gente puede conectar con ella… Y… Que pase lo que entiende… Que… Si la gente conectó… Y le gustó… ¿No entiendes? Seguimos trabajando… Y le damos otra… ¿Entiendes? Que yo no… No me preocupo tanto por los views… En cuestión de… ¿Sabes? De que… Tengo que… Tengo que tener muchos views… Tengo que… ¿Sabes? Porque la gente… La mayoría de los palos… Es que… ¿Cómo te explico? La mayoría de los palos… Que yo tengo… No ha sido porque le he metido plata al tema… Porque se lo metí por ojo boquinaria a la gente… ¿No entiendes? Porque… ¿Sabes? Así orgánicamente… Saqué el tema… Lo subí en el History… En el Instagram… Y la gente… No, está claro… Porque si tu primer tema fue un palo… Tú no tienes ni dinero para invertir… Exacto… ¿Cuánto dinero hay que echarle para que eso coja 400 millones? Sí… Hay gente… Hay gente que trabaja así… ¿Me entiendes? Hay gente que… Con… Con el pasar del tiempo… En verdad… He ido creciendo por… Por eso… ¿Me entiendes? Por eso… O sea… Los fanáticos míos saben que… Si yo voy a sacar una canción… O sea… Es bien… Exacto… Es bien probable que… Ahí está tu 100%… Exacto… Sí… Que hay que decir… Que no es por tirar aquí a nadie ni nada… Pero que… Que cada vez la música… Va perdiendo un poco de esencia… En el sentido de que… Hay muchas canciones… Que ya se hacen pensando en Tik Tok… En el baile del Tik Tok… Sí… Y en verdad… Lo tuyo es porque es trap… Y al final tú no vas a hacer golpes así… Como muy Tik Tok… Pero yo últimamente escucho canciones… Y digo… Estos cabrones están pensando ya… Más en el tren de Tik Tok… Que en que sea un palo que rompa la calle… ¿No? ¿O tu como lo ves? Sí… Sí… Así mismo… En verdad… La gente… La gente que está a falta… Como que de… De creatividad… De imaginación… ¿Me entiendes? De hacer buena música… De hacer himnos… De hacer palos… Pues… Como que caen en eso… ¿Me entiendes? En esas tendencias… Y en esas cosas… Pero… O sea… Mi música ha perdurado… Y… ¿Me entiendes? Va a seguir perdurando… Y no es gracias a Tik Tok… Ni nada de eso… Eso a mí… Me ha ayudado un poco… ¿Me entiendes? Me ha dado un plus… Pero no es que… Estamos haciendo música… Como otra gente… Que dicen… Hacho… Para los bailes de Tik Tok… Porque tú lo has visto en el estudio… Que se pongan los cabrones ya… Sí… Hasta ensayar el baile… Sí… En verdad… ¿Es común? En verdad… Esta tendencia… Y es bueno… O sea… Está duro… Yo mismo… Tengo que ponerme a… A trabajar un poco más el Tik Tok… ¿Me entiendes? Aunque no haga los temas pensando en hacer Tik Tok… Pero tengo que… O sea… Uno tiene que ir con lo que esté pasando… Toda la tendencia… Exacto… Uno tiene que ir con lo que esté pasando… Remando fogo… Tampoco es que te vas a… ¿Me entiendes? A depender… Te vas a cantar entre ti todas ahora… Exacto… Pero… Uno tiene que ir al ritmo de… De lo que esté pasando… Yo te he visto a ti… Que has colaborado con todo el género… En plan de… Típicas canciones… Hubo un momento… Ahora no tanto… Pero hubo un momento… Cuando tú pegaste… Que… Sacabais canciones… En las que colaboraban… 7 personas… Que ya no cabían ni en el título de Youtube… De tanta gente que salía ahí… Eh… Hay alguna… Que te haya faltado… Yo creo que era de Yankee, ¿no? Quiero que vas a contar alguna vez incluso… Sí… No pude grabar con Yankee… Sí… Eso tiene que ser una presión… Imagínate que Yankee te dice… Brian, vámonos para el estudio… Vamos… Te estoy ahí… Vamos… Eso es presión… Sí… Lo que pasa es que… Ahí tienes que sacar el lápiz… Sí… El líder… El boss… Ya… Ya está tirando… O sea… Los últimos que va… Que tienen el cartucho… Ya… El… Ya está… Ya está por retirarse… Ya se retiró algo así… Escuche… Pero sería… Ese era uno de mis sueños… En verdad… Desde que entré en la música… Grabar con él… Pero… Con Don Omar también… Me gustaría hacer algo con Don Omar… En verdad… Eso es más posible… Yo creo, ¿no? Porque Don Omar… No… Pero tampoco graba con todo el mundo… ¿Entiendes? Don Omar es como… En ese lado… Es como… ¿Me entiendes? Como… Yo pienso así también… ¿Me entiendes? Sí… No, no, no… Pero… Eso es ahora, ¿entiendes? Porque… O sea… Yo no sé las… Las situaciones que él pueda tener… Pero que te digo… Que… No es una persona que… Que está detrás de nadie… ¿Me entiendes? Para grabar… El mismo Yankee… ¿Sabes? Son… Son gente elite y ya… Pero que… No están pendientes… ¿Me entiendes? Como que papi… Si puedes estar pegado… Ya tienes lo suyo hecho… Exacto… Sí… Sí… Pero yo como vi… Él hace poco que dijo… Me gustaría grabar con John Mico… Digo… Mira… Pues sí que es todavía activo… Él por ahí… A lo mejor… Durísimo… Durísimo… Él dijo eso… Y… Y salió por ahí… Sí… Sí… Por eso… Escojan… Están aburridos… No es que están detrás de nadie… Me entiendes… Ellos escogen… Con quien quieren… Zumbar… Esa es la mentalidad… ¿Entiendes? Yo no… Yo hago música así con… O sea… Si quiero hacer música con fulano… Pues mira… Lo conozco… Me gusta lo que está haciendo… Vamos a ver… Que vibra tiene… Que energía tiene… Si… Si está todo bien… Pues le damos para encima… Si no… Que me mame el bicho… Que se vaya para el carajo… He visto que de todas las veces que has venido a España… Hay alguna comida que digas tú… Yo cuando llego a España… Me gusta comer jamón ibérico… O me gusta el queso… Hay algo así que… A ti te guste más de la cuenta… Que haya aquí… A lo mejor… Es que en la comida… O tú eres especial para la comida… En la comida… En la comida… Yo soy bien… Como te digo… Soy bien… Hacho… Bien místico… En verdad… Porque… Ya estoy tan acostumbrado también… A la comida allá de Puerto Rico… Que cuando salgo para otro lado… Pues se me hace un poco… En verdad… Difícil… Pero aquí… Aquí hay buenos restaurantes… Lo que pasa es que… A veces por la hora… El horario… Como nosotros venimos allá de Puerto Rico… Ya tú sabes… Nos levantamos a la hora… Que los restaurantes duros… Están cerrados… Y tenemos que… Y tú a lo mejor… A la hora de desayunar de Puerto Rico… Te estás comiendo aquí un solomillo… Y te sientas mal… Exacto… Que es lo que te digo… Pero… De lugares buenos… He probado muchos lugares buenos aquí… Hay un par de sitios… Que le meten… Pero de la comida en general… La de PR… No la cambio con ninguna… No… No… PR te da igual lo que comas… Que a todos se le echa arroz… Que sí… Arroz con frijoles… Arroz con no es que… Arroz con… A todos se le echa arroz… Sí… Eso es… Una costumbre de nosotros ya… Una mala costumbre… Últimamente cada vez… Yo sé que es porque… A lo mejor tiras más temas de romantique y tal… Pero cada vez pones la voz menos grava… Que sí… A ti no te dolía al principio… Cuando tú estás en el estudio… Y te pones… Brian Mayer… Que era… Eso… Sobre todo lo pones para los temas más maleantes… ¿No? Los temas de bellaquera… Más… Más para los de bellaquera… Le meto como que… El flow ese… Ahí te sacas… El trapero trapero… Baby… Brian Mayer… No hace gracia porque es como recién levantado… Te lo metes ahí… Sí… Le meto con el power… Tú sabes como es… Pero que… Es muy diferente… La… En verdad esa voz fue la primera que yo usé… Y fue inconsciente… Me entiendes… Yo estaba así… Cuando escribí… Cuando canté esa canción… Estoy así… Leyendo la PAP… Y… Estaba… Lo habían dejado grabando… Y yo… Y yo… Estoy bien bellaco… Cállate en panty… Cuando la escuché ahí… Dije… Buñetada… Escucha que… Así… Vamos a tirarlo así mismo… Que se joda… Pum… Y lo grabé así… Y ya tú sabes de todo lo demás… Pero que eso… Eso no fue una… No fue… Una estrategia ni nada… Fue a lo loco… Exacto… No fue algo que yo tenía en la mente… Vamos a hacerlo así… Para escucharme así… La gente misma… Yo… Yo saqué el personaje… Y la gente misma empezó a… A imitarte… A imitarme… A crear… Me entiendes… Ayudarme a crear el personaje… Porque sabes… Yo era un chamaquito… Entiendes… Cuanto más lo forzaba la gente… Más lo forzabas tú… Y la gente como que… Hacho Brian… El de la voz así… El bellaco… Que si… El de los moños… Que si… El chamaquito… De la escuela… Que si… Esto… Que lo otro… Y me fueron… ¿Sabes? Creándose de ese personaje… Sí… La misma gente… Ya llegaría un punto que tú dirías… Tío… Tengo que grabar como… Sin ganas, ¿no? En plan… Poniendo la voz ahí… Es gracioso… Porque cuando tú escuchabas los temas… Que tú salías con ocho artistas… Cuando llegabas a tu parte… Era como… Y soltabas ahí las barras… Y era muy… Era muy fácil reconocerte… Yo creo que por eso también… Te ha servido… Y en verdad… Tu pegaera ha sido súper orgánica entonces, ¿no? Sí… De un niño… Cantando ahí… Cien por ciento orgánica, brother… Cien por ciento… ¿Sabes? En verdad… ¿Hay algún artista así español… Que diga tú… Este me gusta más de la cuenta? En verdad… Hay pales aquí que le meten… J.C. Reyes le está metiendo… Me han hablado de él… Lo he escuchado… No lo he podido conocer… He estado por conocerlo… Pero… Cuando he venido para acá… Pues he estado con la gente… Un poco ajorada… Pero… Estoy por conocerlo… A J.C. Reyes… Es amigo mío, ¿eh? Sí… J.C. Reyes… Escúchame… J.C. Reyes es ahora mismo… El que está rajando la calle… En España… Duro… J.C. Reyes es lo que te digo… Los dos juntáis… Y explotan… J.C. Reyes… J.C. Reyes… J.C. Reyes… J.C. Reyes… J.C. Reyes… Eso es porque tú has madurado. Porque tú has madurado, antes yo veía tus entrevistas y ibas a lo loco. Es que está cabrón, brother, ¿sabes? Y yo con 16 y 17 años, ¿entiendes? Que vengo del barrio. Ya, ya. Tú sabes cómo hablan en los barrios, los chamaquitos, ¿entiendes? Que no tienen ese dialecto, ese diálogo profesional, ¿entiendes? Yo hablaba, papi, al fuego, al garete. Pero uno va creciendo y va aprendiendo, tú sabes cómo es la vuelta. Más de menos que tu primer podcast y tu primera entrevista. Yo no sabía ni hablar, yo digo, ¿qué le pregunto a este? Y ahora tengo aquí a Brian Mayer y estoy tranquilo porque ya sé cómo llevarlo. Después de 400, 500 que llevaré. Pero los primeros, yo me ponía nervioso también. Ahora que hemos hablado de Saiko, un saludito para la mano de oro. Casi el que nos ha puesto en contacto, el manager de Saiko. Y estoy agradecido a él, estoy agradecido a él. Gente, seguimos por aquí con Brian Mayer. Hemos cambiado la batería, que ya estaba la batería. Hemos prendido tanto fuego aquí a las preguntas y respuestas que la batería se ha bajado más de la cuenta. Seguimos por aquí. ¿A ti te gusta el fútbol? Me gusta verlo así, pero... Los puertorriqueños no son muy futbolistas, soy más de béisbol, ¿a que sí? No, sí, béisbol y balón sexto. Sí, béisbol y balón sexto son los deportes que más dominan allá, diría yo. Hay que decir que tú empezaste haciendo canciones y uno de los que estaba por ahí por medio era All Mighty. ¿A día de hoy tú... o sea, seguís teniendo buena relación, ¿no? Sí, sí, tengo buena relación con él, lo quiero mucho. Es un... en verdad, es de los... en verdad, para mí es el mejor. Soltando barras. Sí, el de las barras, en verdad, dale, brother. Para mí ese cabrón es el mejor. Él lo sabe, lo quiero mucho. Y... ¿sabes? Desde que nos juntamos, desde que nos juntamos en Esclava y... Y hicimos un par de palos en ese tiempo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo aprendí, en verdad, de él, de ese cabrón. Aprendí... aprendí muchas cosas, por eso yo, ¿sabes? ¿A la hora de escribir? Sí, a la hora de escribir. Nos juntábamos, ¿sabes? todos los días, ¿entiendes? Estábamos ahí maquinando. Ahora mismo cuando nos juntamos, ¿sabes? Estamos, ¿me entiendes? Estamos ahí, chocamos las barras, ¿entiendes? A veces yo saco una barra y él me dice, cabrón, yo había escrito una barra así. ¿En serio? Y yo le digo, cabrón, yo tengo una que dice más o menos así. Que, ¿sabes? Estamos, ¿me entiendes? En otro universo, un bando barra, ¿me entiendes? Y el brother, ¿sabes? Tiene su condición y eso, pero papi... Yo me acuerdo, escucha, cuando él sacó banda era el uno, ¿eh? Sí, no, en verdad... Ahí quedó tendencia, ¿eh? Es un pilar también del trap y de la vuelta. Totalmente. Yo recuerdo cuando tú sacaste cuatro babies, que te pusieron ahí también, ¿no? ¿No hubo un verso tuyo como que tuvo que modificarlo? Porque ya te... Ya zumbaste demasiadas barras. ¿No era el tuyo el verso? Como que hubo ahí un par de barras que cambiaba, que... Sí, sí, sí. Que si te fuiste a otro nivel ya, ¿no? Sí, eso hubo... Saltó el copyright, ¿no? Hubo una pequeña situación ahí con ese verso que yo zumbé y eso. Porque salíamos mucha gente en el tema, pero yo salía en el tema original, ¿no entiendes? A mí, yo como que, papi... No importa, ¿entiendes? Salgan los que salgan, pero yo salí en el tema original. Y, pues... O sea, tuvimos ese... Esa situación, ¿entienden? En el estudio, pero la resolvimos y sacamos el verso... Sacamos el tema y salió el verso como yo lo había tirado y en verdad el tema rompió. Ese verso es de los que me cantan, de los más que me cantan de esos temas. O sea, verso tú me enamoraste, la gente ya lo sabe completo, bien cabrón. Hay que decir que antes me he puesto a hacer un recuento y tienes como diez temas con Bad Bunny. O sea, tiene... Podría haber secado como un disco, ¿sabes con él? Ya. Y en el último disco incluso hay... Hay que decir ahora mismo que él es una estrella ultra super mundial, pero que ha contado contigo, ¿no? Sí, sí. Con Bad Bunny. El Conejo y yo hemos hecho... Eso es increíble, ¿no? La música desde la primera, desde la primera que nos juntamos. Y hay mucho respeto en la relación de nosotros. Mucho respeto y mucha... O sea, hay buena química, ¿entiendes? Y la vibración es diferente, ¿no? Cuando estás con una estrella así en el estudio o... O él tiene algo, ¿no? Diferente al... O sea, que tú también te sientes que tienes que dar tu cien por cien. Sí, papi, estás... Claro, estás como un genio, papi. Y ya tú sabes que... Tienes que romperle, ¿entiendes? Yo soy un genio también, ¿entiendes? Andamos, ¿sabes? Estamos ahí... Ingeniado, ingenio. Sí, ya tú sabes, exacto. Los máximos niveles de escritura. Pero es que me gustó ver eso de que... Como que hacíais temas al principio y después con el tiempo ha continuado... Que podría haber llamado a Trey, a esta, al otro... Y no, ha llamado a sus amigos de siempre. Sí, sí, sí. No, el Conejo... Este disco de trap lo... Lo quiso hacer con ese concepto. Flow... ¿Sabes? Flow... Los que había colaborado... Un par de chamaquitos de PR nuevos... Que... Que se están pegando. Jimmy... Sale en el disco de él, que es de los nuevos de Puerto Rico. Y... En verdad, el disco... Estuvo cabrón. Ya vimos el video de Seda. Lo estábamos grabando los otros días. Hostia... Eso va a ser, ¿no? Sí, sí. ¿Otro más para la lista? Sí, sí. Ese tema, no. A la gente le ha gustado mucho el de Seda, en verdad. A la Baby... Y a... Y a los míos antes. A los fanáticos. Le han gustado ese tema. Me han dicho que... Que ha sido de los favoritos del disco de Bad Bunny. Mucha gente ha escuchado que me ha dicho eso. Y tú... En tu día a día, ¿tú puedes salir a la calle tan normal? O tú ya has llegado a un punto, por ejemplo, como él. Ya no podrás salir a la calle, ¿no? Y tú casi que... Igual tampoco, ¿no? Sí, sí. En verdad, es verdad. Yo... La gente está acostumbrada a verte por allí, ¿no? No. A mí... A mí casi no me ven, en verdad. En Puerto Rico. Yo me mantengo... Me mantengo siempre en la misma... En mi zona, ¿entiendes? Me mantengo en mi zona y con los... Con los muchachos. Con el corillo. Y... Si voy por un evento o algo, pues... O sea... Ahí, pues... Ya tú sabes. Vamos con la seguridad completa y qué sé yo. Pero no soy... ¿Alguna vez has tenido un susto o algo? No. ¿Cómo así? De que... Imagínate, ¿no? De que ellos tienen un problema o de que... Porque al final, tú cuando te ven a ti dicen este... Lo raptamos y pedimos dinero por él. Porque al final, tú eres un peligro. Uno tiene que andar con seguridad y eso. ¿Entiendes? No con seguridad y que... Uno tiene que saber moverse con... ¿Me entiendes? Con... Con seguridad en cuestión de... Tienes que saber por dónde estás pasando. Exacto. Sí. Se puede decir que Puerto Rico, entonces, es medio peligroso... Como lo pintan mucho. No... Es... Es que no es que sea peligroso. O es que hay algunas bandas así... Depende. Es como todo. Aquí hay lugares peligrosos. Si te metes a un barrio allí. ¿Me entiendes? Aquí casi que no hay ningún lado peligroso. Te lo juro, ¿no? Super normal. No. No hay un barrio que tú te puedas meter y te roben. Sí. Sí. Pues es lo que te digo, a lo mejor si te... ¿Me entiendes? Si te metiste por una área que no sabías... Pero que no es tan común como allí, yo creo, ¿sabes? Por ejemplo, donde vive JC Reyes te pueden rogar. Pero, por ejemplo, aquí yo no sé dónde estamos, pero sé que estamos bien, ¿sabes? Pero, sin embargo, en Puerto Rico tienes que ir más mirando por dónde vas, yo creo, ¿no? Sí, no. Puerto Rico es más como que de zona y eso, sí. Puerto Rico es un poco más delicado, pero en cuestión de para la gente que... Como yo, a lo mejor, que mueve dinero, que anda con prendas, ¿me entiendes? Y tú, ¿por qué mueves dinero? Pero después hay otra gente... Exacto, que hacen otras cosas y... Por ejemplo, lo de Pacho esto y tal, eso fue... Sí, en verdad, eso estuvo cabrón, ¿verdad? Eso yo cuando lo vi, que yo sé que tú tienes muchos temas con él, cuando lo vi me impresionó mucho porque... Digo, hostia, esto... lo fácil es matar a alguien, ¿sabes? No, papi, en verdad... Tú te quedaría, ¿no?, impresionado también, ¿no? Por eso es que sí, Hacho, por eso es que es lo que te digo, uno tiene que andar, papi, con... Con armas legales, con armas legales, sabiendo por dónde te mueves, ¿sabes? No haciendo pastelillos, en cuestión de, ¿sabes? ¿Entiendes? No haciendo el idiota por ahí. Exacto, porque si no, ya tú sabes. Entonces te habrá pasado alguna vez, pregunto, de que tú quieres ir a un sitio y digas tú, no tengo la... no me siento seguro, no voy. Eso también tiene que ser incómodo, ¿no?, ¿o no? Sí, sí, no, claro. Que tú estés solo, no estés tus amigos y digas tú, no me atrevo ir solo, no porque no te atrevas, porque no tienes cojones de ahí, sino que... Sí, es que uno tiene que cuidarse también, ¿entiendes? Que tú eres un millete de 500 andando por la calle, como que dicen. Exacto. Sí, por eso es que uno tiene que moverse con cuidado. Yo soy bien precavido, en verdad, trato de ser lo más precavido que pueda en cuestión de esas cosas, porque la vida es una, ¿entiendes? La vida es... hay que valorarla, hay que cuidarla lo más que se pueda. El que se confía, a veces, nada, se confía en Nacho, vamos para allá, que no va a pasar nada. ¡Fum! Ahí fue tu último día, negro. Hostia. Y ya tú sabes. Me dejó el papi andar tranquilo, ¿entiendes? Callao. Buscar problemas, exacto, andar en tu zona. Así que yo ando, ¿entiendes? No es por miedo ni por nada, ¿entiendes? Es que trato de evitar problemas. Muy inteligente. Entiendes, trato de evitarlo. Porque tú sigues allí en PR, ¿no? Hay muchos que han tirado para Miami y ya se han desvinculado. Tú podrías haberlo hecho, ¿no? No prefieres estar ahí, ¿no? Tranquilo. Sí, me gusta estar en Puerto Rico, sí. Yo me he mudado. O sea, me mudé un tiempo para Miami, duré como un año allá. ¿No te consideras? Me instalé mejor en Puerto Rico, ¿sabes? Es mi isla, ¿entiendes? Hubieron varios detalles que dije, me voy para Puerto Rico y me quedé allá. Yo te digo una cosa, ¿tú por qué manejas dinero y todo el rollo? Pero yo fui a Miami otro día y desayunaba, vale 50 dólares. Hablando claro, aunque tengas dinero, duele. Te comas un pan, un zumo, un ca... 50 dólares. Y si tú tienes 50 dólares, hermano, sin España vale 3. Está cabrón, en verdad. Es caro de cojones. Sí, uno tiene que gastar en Miami, ¿me entiendes? Pero en cuestión de gastar, no es por eso, porque al final, o sea, yo trabajo con cojones para yo gastar los chavos lo que yo quiera, ¿entiendes? Y si te hablo de mí y no es para escucharme arrogante, pero papi, yo a veces me quedo dos días despierto, trabajando, grabando, ¿me entiendes? Que sea, yo me sacrifico con cojones, ¿entiendes? Y yo puedo frontearlo, puedo hablar lo que sea y nadie me puede decir un carajo, ¿entiendes? Porque papi, yo me jodo los cojones por esto, ¿entiendes? Y a lo mejor, pues, el que hable mal de eso, como que se vaya para el carajo. Pero lo que te digo de Miami es que no fue por eso. No fue coche económica, fue otra cosa. Exacto. Fue por un par de cosas, ¿entiendes? Por los amigos míos, por mi familia, por la comida. Sí. ¿No te sentías cómodo allí, ya está? Sí, tenía, ¿sabes? Pues yo estaba en ese momento, en ese año que fui para allá, estaba buscando hacer mi estudio y comprarme mi casa. Y estuve buscando, estuve buscando y encontré varias, pero en Puerto Rico, encontré, ¿sabes? Lo que estaba buscando, ¿verdad? Encontré una que me, como que me llenó, ¿entiendes? Dije, puñetas. Aparte que hablando, claro. Sí. Y más tenía todas las otras cosas, más también, ¿sabes? En ese tiempo yo estaba soltero y en verdad estaba más chamaquito. Tenía 18, 19, por ahí. Estaba viviendo en Miami. No conocía a mucha gente. Estaba empezando a... Estaba perdido allí. Estaba perdido allí. Sí. Y a veces... A veces tenía un reguero cabrón en el apartamento. A veces tenía que recoger y tenía que ir para un video. Tenía que ir, ¿entiendes? Y, ¿sabes? Y son cosas que ahora mismo, si me mudo ahora, pues ya las puedo resolver. Porque ya, ¿me entiendes? Ya tengo más conexiones. Ya me conocen más gente en Miami. Ya puedo... Pero en ese tiempo, ya estaba empezando. Y ya tú sabes, se me hizo un poco difícil y me aborrecí. Y dije, choco, voy pa'l carajo, pa' Puerto Rico. Y que después que Miami es más la movie que otra cosa. Y después estás allí y dices tú, bueno, ¿ya estoy? ¿Ahora dónde voy? Si tampoco es para tanto. Sí. Está brutal, ¿no? Pero está brutal por la gente que hay, eso. Pero tampoco... Sí, sí. Pero en verdad, Miami me gusta, pero no para vivir. Aún así tenga el dinero del mundo, lo que sea, qué sé yo. Puedo ir pa' papá un tiempo y tengo que bajar para... Para irla de nuevo. Sí. ¿Hay algún youtuber que a ti te guste? ¿Hay algún youtuber que tú digas, antes de dormir me pongo vídeos de... De Luisito Comunica o de este? No, en verdad, no... ¿No te gusta, no? No soy de estar viendo, en verdad, muchos... Muchos youtubers. ¿Sabes? Muchos youtubers, muchos podcasts. No soy de estar viendo mucho eso. Veo dos o tres, así que... Qué sé yo, que me han llamado la atención. O que... O que quiero escuchar algo de ahí, o... Válido. Pero no soy... No soy de estar... Casi no uso ni el teléfono, en verdad. ¿No? Para escribir, nada más. Lo uso para escribir. Para soltar barras, ¿no? Exacto. Gente, seguimos por aquí súper activos. La pregunta que me ha hecho la gente. ¿Cuándo va a salir triste Remy? O eso no va a salir, o qué pasa ahí? Tacho, triste estoy yo, muchacho, por eso. Porque está cabrón. Cada vez que la gente me pregunta, bendito. A ti te lo preguntan y... En verdad, sí. Me preguntan mucho y... ¿Y también? Sí. Yo en verdad, en verdad, se lo he dicho. Siempre le respondo. En verdad, que eso... Ese tema... O sea, no... No estuvo en mis manos sacar ese Remy, ¿me entiendes? Fue que por la agenda y por... O sea, por la... La agenda, en verdad. De Anuel y Barboni no... No pudimos... Juntarnos, ¿entiendes? Es que tienen que estar aliados, ¿no? Sí, está cabrón. Y como que pasó el tiempo y... O sea, Anuel y Barboni como que, ¿me entiendes? Sintieron que el tema como que, ¿me entiendes? O sea, como que pasó el tiempo, ¿me entiendes? De eso y como que lo hemos dejado ahí. O sea, yo no le pregunto, ¿me entiendes? Ni le sigo diciendo porque ya fue... Fue algo que, ¿me entiendes? Ya pasó página. Ya pasó hace mucho tiempo, sí. Como que lo dejamos ahí. Pero que hemos seguido colaborando otros temas, ¿me entiendes? Que estamos... Estamos en buena vibra, ¿entiendes? Estamos bien. Seguimos trabajando para ese tema, pues... Sí, como si... No creo que salga, ¿no? No, no. No creo que se vaya a salir. Es como si viene Don Omar ahora a hacer el Remy de Danza Coduro, ¿sabes? Dice tú, tío. Esto es que viene ahora. Se han pasado ya 15 años. ¿No? Más o menos ahí suena ese resumen, ¿no? Ahí lo entiendes. Exacto. La música es por tiempo, ¿sabes? Pienso que ya el tiempo de eso pasó. Pero los fanáticos lo siguen esperando. Yo espero que si en algún momento... Yo creo que tú lo vas a un día para... Papi, si yo me junto algún día... Estoy con ellos dos. Se la tiran. Y me los secuestro. Y les digo, vamos para el estudio, cabrón. A terminar el artista Remy ese para los fanáticos. No ni por mí. En verdad, es por los fanáticos. Mira, la verdad. Tú ya no es ni por los fanáticos. Tú ya es para que te dejen tranquilo y no te hagan la pregunta esa. Y... ¿No? Los fanáticos se quedaron con eso. Se han quedado cogido, ¿eh? Y es algo que... Está cabrón, ¿verdad? A mí me ha sorprendido bien cabrón, ¿verdad? Ese tema. En cuestión de que la gente como que no se olvida de eso. A ver, siguen esperando ese tema. ¿Tú cómo ves lo de la inteligencia artificial? ¿Tú te ves algún día haciendo música que digas tú, mira, no tengo ganas ni de ir al estudio. Voy a hacerlo ya con inteligencia artificial? En verdad, yo no... No se descarta, ¿no? No creo que haga eso. No creo que haga eso. No es rindo, ¿no? Pero... Como que... Es obvio, es obvio. Pero que da miedo ya un poco, ¿no? Sí, sí, no. Está cabrón. Pero yo sé que la inteligencia artificial esa nunca va a sacar los ponchos que yo saco, muchacho. Ahí ya, ahí la gente... Le puede meter el tono, pero no la barra. Exacto. La gente que sabe va a decir, eso es inteligencia artificial. Eso no lo escribió Brian. Esas barras no son de Brian. Eso tiene que ser de... Es una inteligencia artificial de ese. La gente sabe cuando yo disparo es... Al centro. Y no digo que es la inteligencia artificial. Puedan acercarse un poco. Pueden acercarse, viste, no un poco. Pueden acercarse... Demasiado. No, de lejos. Bastante lejos. Se pueden acercar. Pero... No, o sea, no van a dar con las barras. A menos que le metan al estudio como yo. Y no todo el mundo le mete al estudio como yo. Ni la inteligencia artificial. Ni la inteligencia artificial. Entiendo que... No es tan grande. Pues... Como no se todavía, ¿entiendes? Pues no... No voy a hablar... No voy a hablar nada de eso. Pero sería... Un palo cabrón. Tú sabes que si yo hago una visa section... Yo creo que se le cae la gorra al visa, eh. Le ponen la gorra para atrás, yo creo, eh. Vamos a descabronarla. Sí, sí, obligados. Vamos a ver si para este año nos ponemos para eso. Ahí es que... Ya estábamos hablando con el visa ahí. Y nos conocimos y eso. Ya estábamos hablando. Buena gente, el tío. Sí, es buena gente. Buena gente. Se quitó las gafas, los bici y las gafas. ¿Y qué te pareció? ¿Parece ucraniano, que sí? Yo lo conocí sin gafas. Sí, buena gente. Buena gente. Pero... Tiene cara de niño bueno, eh. Está lentoso, está lentoso. Sí, sí, sí. Me sorprendió ahí, viste. No me sorprendió porque ya yo lo había visto en las redes, dos o tres cosas, pero lo creativo que es, ¿entiendes? Es bien creativo. Y el rey del marketing, eh. Sí, no, es un duro, en verdad. Está duro de cada uno. ¿Alguna vez trataste a ti por ver la batalla de los gallos? La batalla de freestyle. En verdad, no me he sentado a verla completa, pero sí he visto dos o tres videos por ahí, entiendes, que han corrido por ahí. ¿Nunca te ha dado, no? ¿No te ha gustado a ti eso de improvisar a lo mejor, no? Yo, yo tiré como dos, dos freestyle una vez, hice como dos freestyle, pero como que eso no era lo mío cuando, ¿sabes? Cuando los hice como que dije, este no es mi flow. Esto no es lo mío, los freestyle. Bueno, pues nada, gente. Eh, hemos llegado aquí al fin, hemos dado 500 vueltas. No sé dónde estamos, la verdad. Eh, tú tampoco lo sabes, ¿no? Muchacho, yo no conozco a las calles iguales. Sí, esto aquí se parece mucho, ¿verdad? Como que todo esto se parece. Como que con los sectores y eso. Y nada, te tengo que dar las gracias porque sé que nos has dado muchas entrevistas, que es lo que tú has dicho antes, que que mucha gente que hace entrevistas va a pillar y entonces a ti no te gusta estar en las entrevistas porque no sabes por dónde te van a salir los cabrones. Pero que ha sido un placer y hemos hablado un poquillo de todo y ya está. Por si quieres decir algo último por ahí para que la gente se active. No, gracias a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan. Ya tú sabes, sigan al Mowgli, que está duro. Ha verificado aquí. El Miner, el Mio Gaster, el Traumano con el Mowgli en España, Madrid, ya tú sabes, Perén, mucha música este año. Que se suscriban a todos lados. Suscríbanse a los canales del Brother, de Mowgli, ya tú sabes. Hasta el SoundCloud, a todos lados. Tú tienes SoundCloud. Yo no, pero nos lo abrimos y todo. No, digo tú SoundCloud. No, digo yo que se suscriban a todos. Ah, sí, sí. Menos OnlyFans, a todos lados. Sí, OnlyFans no tengo, pero puede ser que me haga uno, pero para darle contenido de la música a los fanáticos. Sí, es una idea que tengo por ahí. Voy a ver si la pongo en práctica. A ver si te vas a animar y vas a subir cosas raras por ahí, ¿no? No, no, no. Como Taiga, ¿no? Taiga sube cosas raras por ahí. Sí, no, no, pero yo ando un par de códigos y eso, del estudio y qué sé yo, par de cositas. Es que la gente se cree que el OnlyFans es solo para enseñar. No había yaquera y para jodiendo. Pero el OnlyFans empezó para otra cosa. Lo que pasa es que ya se ha liado la gente. Sí. Pues nada. Un placer. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Main ultra humano. No, no. Sí. No ya no. No. Gracias.